¿Y usted ya sabe si está habilitado para cobrar el bono contra el hambre? Si no lo está, a continuación nosotros le mostramos dónde debe ingresar para poder solicitar la información y saber de esta manera si usted puede ser beneficiario de este pago. ¿Cómo saber si está habilitado para el cobro del bono contra el hambre? Primero, debe ingresar a la siguiente dirección bch.gestora.bo slash consultabono Una vez que ingrese a la página deberá llenar los siguientes datos Número de cédula de identidad Fecha de nacimiento Escribir el CAPTCHA en el espacio de la derecha Ya cargado todos los datos que nos piden hacemos clic en siguiente y nos saldrá la respuesta si estamos o no habilitados para el pago de este bono.